Y de Tihuatlán nos vamos a Pánuco, donde están acercando Brigada de Salud. Llevan a cabo una Brigada de Salud en el municipio de Pánuco y están acercando una serie de servicios de manera gratuita. La maestra Besita Sobrevilla Martínez, presidente del sistema DIF, dijo que es una labor que se brinda con el apoyo del sector salud estatal y con ello pues traen excelentes servicios de atención médica. Pero vamos a la entrevista con la presidenta del DIF municipal. Hoy estamos haciendo la invitación a la población para que acudan a las instalaciones del DIF, a este beneficio que está enviando el gobierno del estado por medio del sector salud y pues nos están pidiendo que estemos aquí en nuestras instalaciones del DIF. Con este gran beneficio de la Brigada de Salud, los invitamos, estamos aquí ya en servicio, ya atendiendo a las personas. Vamos a estar hasta que se vaya la última persona. Estamos, están con los servicios de toma de glucosa, está la glucosa rápida, atención dental, estracciones, ultrasonido, electrocardiogramas, prueba de BHI, COVID, embarazo rápido, antígeno, papanicolau. Entonces, para que vengan y acudan aquí a las instalaciones del DIF, para que puedan hacerse estos estudios que más que nada son preventivos. Entonces, creo que es un buen servicio que está prestando el sector salud. Los invitamos nuevamente a las instalaciones del DIF municipal. Aquí estamos ya prestando esta Brigada de Salud.